El otro día estaba acostado y me acordé de mis primeros videos Así que hoy vamos a reaccionar a mi primer video que subí Ay no, me va a dar mucho cringe Acabo de encontrar mi primer video Empecemos Apuntes chidos, chel Ay no esto En ese tiempo yo pensaba que mis apuntes eran lo máximo Siguiente video Hola, si te gustan los plumones Ay no Les voy a enseñarlas con Mi voz Punta pincel Porque parece que está hablando una niña de 3 años Ey, si te gustan los plumones te va a gustar eso Entonces estoy pensando hacer un sorteo Si tiene mucho apoyo el video, lo hago Estoy regalando plumones y no tuvo apoyo el video Humilde mi chiquito Yo tengo un exclusivo que solo 15 personas en el mundo lo tienen Ay no te creo nada Leo Ven aquí está ¿Y este mentiroso? Solo hay 10 en el mundo Suscríbete y reaccionamos a más